¡Covino! ¡Eso era el otro! ¡Sí! Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que suba Sin más que decir que empiece el video no me vaya claro cielo pero no me asustes xd punto guión bajo punto xd y no sé qué más decir qué mierda amigo eso ha sido muy gracioso ahora con su permiso voy a decir xd con su permiso voy a darle su rol de don comedi felicidades felicidades comentaste mucho texto aquí tienes tu medalla de don comedia felicidades comentaste mucho texto aquí tienes tu medalla de don comedia y y y y y Espera ¿Dónde, güey? Que te calmes, puta Pues... ¿Para qué señalé? ¿Quién? Ah, jodete Ya está alcanzado, papi Faltan metros Faltan metros No llegó No llegó Ya que me tengo arma aquí Ya te alcanzaré, mi amor Ya te alcanzaré, te lo juro, bebé Este, me... Uy, mi día de suerte, cabrón Venga Mal rápido Oye, ¿qué? Chucha, la primera bala no le cayó Aguanta, 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 aguanta Uy, te mueres, te mueres Ven aquí Te quiero darme Te quiero darme Te quiero darme, mi amor ¿Dónde estás? No me te peco, juda Chucha, estaba disparando sin armas Wtf Lo vi, sí Estaba disparando sin bala No sin el arma en la mano Wtf ¿Aquí? Chucha ¿Dónde chucha? Hay balas Balas de escopeta Calibres O sea, soy bueno usando la escopeta pero soy pajero Conclusión No se la jalen antes de jugar Escucha ese vehículo Ese vehículo tuneado Joder puta ¿Qué haces? Hola perra Hijo de la ¿Qué? Te tengo apuntada la cabeza Entonces no la vayas a putear, cabrón Me la compré Siempre Lo te quise Un caro rápida en plan Rápido Veo Parada Voy a matar un LT En primera persona Ya iba a matar una vista en primera persona Ya había una 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 y una había까 Ya mi vítima de esto como quito eso de lo que tenía el cabrón me tenía niñer pero bueno algo es algo lo que dijo esto va las calibres a veces se encuentran balas Uy se lo chingo alguien repito ya vi ese no se que lo bajo el bueno los nombres le rompí la tela de la cabeza bueno no tanto tengo unas ganas de masturbarme que mierda hola que carajos con che furro solo que me hice coger animales nomás que? chesofílico que? que? a ver a ver a ver dije masturbarme no masturbar caballos es lo mismo como que es lo mismo? es como decir en perro tú quieres coger caballos tú quieres coger furros y eso que? que? y eso que? no se que tiene que ver con lo que estoy diciendo pendejo tu fandom coge animales dejemos los homosexuales y sigamos jugando si por favor? encima muertos creo como muertos necrofílicos yo tampoco foca foca qué pasa amiguito qué pasa amiguito ya que sí si íbamos jugando bien lo jamás de contigo he quedado esta va para el día esta va para el día quieres trao mares niños no hue va para un bengala el masturbador de caballos o te calmas o te calmas o te calmo que pasa amiguito que paso master que paso master esto no es fortnite ni free fire ni carlos acaso en el free fire se lo puede romper no se ya viste wey ya está haciendo esa madre que en free fire no se rompen las cajas bueno si se rompen pero después de putazos ademas nadie es tan gil para romperlos cogete el botiquin que es lo mas importante del loot la mira por 4 la mira por 4 la mira por 4 si me de cuenta me de cuenta me de cuenta oh que hermosa arma el AKVU si pues wey se equilibra al disparar wey esto de aca sirve donde esta donde esta el wey ya se murio o era el otro lado no se wey yo estoy nadando con un traje grille ahi esta ahi esta ahi esta se fue arrastrando hasta ahi a la mierda esta muy bocacha dime que si si voy a usar esta arma como dicen la dector se cagaron los bomberos una vez que lo domine al fin tengo zampatas estaba haciendo frio en el piso wey una vez que domine esta arma nadie se salva bueno si papi ya se que el le dominas el pipi pero tampoco cabrón caete es zofilico wey que pero que porque es zofilico wey osea porque es zofilico wey osea deja deja la pendejada wey cual pendejada la pura verdad la pura verdad que era una y que se lo vio ageta uy ah con que si hijo de que paso lo que llevaba ello quiero que para vamos no quieres un tiro recuerda que eso de una te penetra todo No, yo te metí al contrario con una escopeta, así en sabrosa en la jeta. Me lloró. Ese bote quiero controlar. A ese pana le va a ir bien en la vida. Voy a mover este bote. Pues... ¿Recuerdas este bote? Si. Esta vez no la vas a cagar. No, ¿para qué lado va la zona? O para allá. Espérate, güey. Esto es mucho GTA. Ya está. Sube. No, güey. Yo prefiero morir. Bueno, estará. No, güey. Ahí no hay... Bueno. Así es. Dale, dale, dale. Dale. Esto me recuerda al Vice City, no más. Porque nadie puede nadar en el Vice City. Mmm... Esto sí es hit a 5. Pero para pobres. Ok, güey. No hay turbo. Güey. Uf. 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 Profesión. Uf. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Güey. Lo mismo hice, pero con dos güeyes en el Carlos. Le rompí la cabeza. Se lo madrio. Güey, carrera de botes. Nada. Uy. Gente, 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 gente. Cúbreme con el bote. Cúbreme con el bote. Cúbreme con el bote. Cúbreme con el bote. Me está disparando a mí. Ay, me olvidé de agacharme. Bueno. ¿Sundus? Vámonos, vámonos. Ve este güey. Ay, soy tan... Soy tan gil que me... Soy tan gil que yo mismo me bajo vida. Ya me... Ya me morí un golpe y me muero. Está en el... No, un golpe y me muero. Vámonos, llega, llega, llega. Güey, 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 güey. Dime que acá no me hace nada. Dime que acá no me pasa nada en la sala. Bien, no me hace nada en la zona. Aguanta, 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 me está apuntando a mí. ¿Hay otro más? No, no, no. Estoy alucinado, estoy alucinado ahí. Es hora, es hora, es hora. No, 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 me estoy viendo, me estoy viendo. No me baja nada en esta parte de la zona. Pero no queda eso, amigo. Pero hay uno en la zona. Ah, no, está saliendo la zona. Uff, está en el agua, está en el agua. Lo bajé. No, la zona, la zona, la zona. No, la zona, güey. Vamos por la, por la, por la pista, por la pista. Por la autopista, güey. Pero la zona no va a correr tan rápido. No va a correr aquí. No hay tan rápido. Tenemos tiempo todavía. Güey, güey, güey. ¿Qué haces? Dije, por aquí nomás. Ahí estás en mí. Uff, no, no, es esa, es esa, es esa, es esa. Está ahí, está ahí. Mira el pana, mira el pana. Pinche, pinche, güey. Uff, todo hangar, papi, todo hangar. ¿Dónde, chucha, te escondes, güey? Ya lo viste. Es que el mapa se huyó. Pinche, güey. Ahí está. Arriba, chau. Ahí, ahí, ahí. Bien. ¿Su amigo todavía sigue vivo? Entonces, ¿quién era el de rojo que está en el agua? Usa la UMP, tanta vaina. ¿Qué carajos con su amigo? ¿No era ese de rojo? Parece. Uff, está en la zona todavía. Por el puente, ahí, ahí, ahí. Bien. Para que no te metas con el güey X de hijo de puta. Sí. Díselo a sus caballos. Ah, joder. ¿Cuál es la puta pendeja con los caballos, güey? Entonces, ¿qué? Madura, güey. Los perros. Ay, ¿cuál es perro? Los zorros, los caballos. Los lagartos, la lagartija, las culebras, las serpientes, las... No, la chingues, güey. Una mosca. ¿Cómo le puedo medir a este hijo? No sé cómo tú serías racional. A ver, a ver, a ver. Ya te pasaste, pendejo, güey. A la mierda, qué carajo, güey. Vamos, güey, tú puedes. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Bien. Vamos, güey. Esta es tu oportunidad de lucirte. Ah, no más. Hijo de puta. Una mosca. Qué mierda. Posible más bulleado estoy yo. Una mosca, ¿no? ¿Cuál mosca? Me había olvidado que había esa mierda de alejar y se acercar a la cámara. Bueno, con la vista... Uy, están arriba, están... Están a tu costo. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues... Tú estás pendejas. Vamos a ver... Ahí abajo lo ves? Abajo, 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 ahí. Sí, te lo vi, te lo vi, te lo vi. El problema es... ¿Dónde está el otro? ¿Se va a ir por la pista? ¿Es un bot? No. No, no es un bot. Pero de vera, de vera. ¿Qué arma tienes? No sé, ese no es un bot. Sabe, sabe, sabe. No, no le dispara. Ahí, 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 está quieto. Bien. ¿Cómo lo ves? Sí, ya lo vi. Uff, qué rico. Pero, wey. Uh, bien. No eran dudos. Menos mal. Vamos, bájatelo. No, 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 eso es lo último, eso es lo último, oye gui, listo, que paso master, esta mierda, por favor, este es hermoso.